La psicóloga Marisela Moreno afirma que a casi dos años de un proceso sociopolítico, el papel que ha jugado la Policía Nacional ha causado repercusiones directas e indirectamente en las personas. Porque puede ser que una persona haya vivido alguna situación muy cercana, por ejemplo a los secuestros, y haya vivido torturas, entonces las repercusiones que va a causar en esta persona son muy particulares a una persona que ha vivido una situación de modo indirecto. ¿Qué pasa en las personas que han sido secuestradas o que viven el asedio constantemente? Viven en un estado de hipervigilancia, con mucho temor, con mucho nerviosismo, con mucha ansiedad, de alguna manera viven muy preocupados por la situación, en constante tensión, ¿Por qué? Porque existe un temor a que su seguridad vuelva a ser quebrantada de alguna manera por la policía o por lo que conocemos muy comúnmente los paramilitares. Y en las personas normalmente pues hay una preocupación porque estamos en un estado policíaco que no nos permite de alguna manera vivir nuestro día a día y donde nos sentamos seguros o donde sintamos que nuestra seguridad ciudadana tiene alguna garantía. Porque ya vemos cómo es que la violencia día a día se da, cómo se viven los secuestros, cómo se viven de nuevo las rescaturas. Moreno afirma que hay otros factores que se derivan de la crisis que pueden afectar a la población. Recordemos que a nivel de juventud pues estuvimos bastante expuestos y siempre quedan secuelas, como mencionaba, directa o indirectamente. Recordemos que tenemos jóvenes exatrincherados, recordemos que tenemos jóvenes lisiados, tenemos jóvenes que han sido expulsados de las universidades de su carrera, tenemos jóvenes que están en el exilio. Entonces, las consecuencias o el modo en que va a afectar a las personas varía. Recordemos que también tenemos una economía y nos toca también dar respuesta a esas necesidades. Y pueden ser varios los factores. Sí tenemos como sociedad nicaragüense una deuda a nivel generacional con la carga de traumas generacionales que por lo generalmente nosotros mencionamos que están atribuidos a una carga de una generación anterior que nunca habló, nunca comentó, nunca tuvo la oportunidad de hablar sobre esas experiencias y hoy en día han surgido algunos espacios que sí permiten. Noticias 12, Darlen Tellez.